eso no lo sé dirigir, transferencia no, hasta las mismas rana te están hablando cabrón no contesta, está viendo porno hasta que se oyen los gemidos rana te están hablando cabrón yo creo que no ya está la del güero ya se está el güero ya se está el güero dile al roncha que se retas ya se está el güero 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 ya se la cambié ya la cambié y se la bajé porque decía que no tenía copyright wey, pero si esta media maricona pero si era yo sin vida no wey es que como pues ahi las tengo wey estás con ellos tu Johnny ah si se pasaron de verga que si si ahí estaba jugando el video con el sato bueno entonces ya estamos todos ya la rana que se vea la verga ya estuve superando un chingo no ya dale se llama es de Alan Welker Forsen es fácil no se me ¿Qué tal vez? Saca, se va a cambiar, güero, dice. Ahí. ¿Está muy alto o qué? Ponte mi y deja estar un reporte lento, güey. Ponte mi y deja estar un reporte lento, güey. Ponte mi y deja estar un reporte lento, güey. Ponte mi y deja estar un reporte lento, güey. Sí, pero en YouTube, por eso tengo un par de roles de esto. No mames, en YouTube, güey. Tenía 10 pinches seguidores, güey. Y en los últimos días que he estado transmitiendo Mario Kart y FIFA, güey. Ya llevo 29. A ver, el peor es eso, güey, que... Por las pinches... Por la página, sí. Pinche página tengo como 1500... 1900 seguidores, no más, sí. No, pinche. Sí, es para la transmisión. Segundo, segundo. Era con el A. Era con la A, ranita ese. Acabas de empezar uno, Johnny. Ah, pues va. Sí, güey. Sí, pues sí lo vi, güey. Sí, pero no lo dio bien. Ya creo que salga el 18, güey. Ya también. Ya Ultimate Teeny Juego, güey. Y no mames, güey. No te la dio a ti, güey. Rana, rana, pum. ¡Bum! Ahí va ha pasado, ahí va ha pasado. Pasado, cabrón. No me oyen, o qué. ¿Qué? Segundo. Segundo, segundo, segundo. Terce y terce. Está muteado pendejo Después del huevo cuando dijo de Todavía sigue funcionando esa madre Empecé a gritar que está muteado Ya sé a lo que se refería Si llega el negro, si llega el negro Venga Lo mandaste a correr Te cayó Bueno Bájala, bájala No mames O que necesitarás Ay, cual puto penal Wey, que pedo Fue un negro No, casi lo falla Pero no Pero en el pinche posto Rana Deja a jugar a los negros Culeo, la comprometí Este es bien cabrón Para el lugar Oye, que voy a cambiar el pañal Que no te sordera Que te toque cambiar el pañal A ti Wey ¿Verdad? Pues lo vale Que no te sordera No, no te sordera Si, vamos a ganar No, no te sordera No, no te sordera No, no te sordera No te sordera Oye, que no te sordera Lo y codo Oye, que no te sordera Oye, que no te sordera ¿Verdad? y se me empezó a la guía un poquito a veces me metí del cabrón píralo solo era por abajo por abajo no había llegado nunca de los nunca no había llegado 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 no no había llegado 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 fuera de este, fuera de este, porque se agarra a correr un chingo de mono, wey. Quiero toda la vuelta en Neger, venga tu madre. Yo traigo un chingo del agua, ya hasta quité un directo. Ya, culera. Uy, que buena. Vale, verla, wey, mira. Como más picales una vez, 73, 75 ya no. No, 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 no. Vale, perfecto. Questa madre no te quedó, wey. No mames, se lo había pedido el güero, güey, y de ahí se lo habían dejado el güero, se lo había pedido el otro negro, güey, no destrebolles ni vergas ahí, güey, te estoy perdido todo,ật esto... si vete de mi... voy a más tener que pasar a mi cebolla no, no, salte azul nadie ándale wey que tardas un putazo ve este wey no hace ni vergas en esa posición cállate, vete a cantar cabrón mira, la roba el wey ahí, va hacia estos pendejados da cuenta que tenemos otro víctor wey mira pinche luise es un virgen wey, pinche luise es un virgen perro, un virgen wey pues no vale verga, ni el merón, ni putos, putos para pelas no lo esperaba, si, a huevo no lo esperaba, si, a huevo dile que lo va a mandar a matar al hijo de puta gíralo que buena wey, que buena así se distribuye rana pases pases, pases de gol pues una pues es lo que va a hacer wey y no 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 Se lo paró chido, pinche nubio. Ah, que comamada. Y ya, dice, no. Ay, es que quiere. Sí, dile que tenemos una reta pendiente desde hace un rato. Abandonamos, va. Vamos a abandonar. Ahí vamos ya, Johnny, aguanta, aguanta. Ay, no, espérate. Aguanta, apenas estamos saliendo del club. Aguanta, aguanta, aguanta. Todos están afuera del club. Ahí va. Ahí voy. Sí, quiero poner uno a ver si está chido. Aguantan, aguantan. Aguantan, ya lo hay. Aguantan. 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 ah chinga como cabes el uniforme wey auténtico, ah ya estoy, ya ya es que están auténticos wey ah que huevo el nombre, yo pensé que lo podías buscar por nombre wey luego lo pongo wey, yo pensaba que si lo podías poner por nombre, no tenemos unos tronquillos en la delantera loco falta rock wey ahí voy, ahí voy, ahí voy ahí voy ya unos tronquillos en la delantera wey 87 y 89 ya sé a aceptarlo dale dale ya sé en qué pinche, dónde juegan wey ahorita lo ponemos ahí está el Pepe wey no está el Toño ya la mandaste ya la mandaste ah bueno salganse, salganse para buscar el uniforme que van a poner esos fracos pinche uniforme, vean un mamalón de aquí el único que ha estado de esta temporada que fue el de Pumas wey bueno que me gustó a mí wey el de Pumas el dorado que sacaron está chido wey el que el de la temporada pasada wey el que estaba con madre era el de Santos uno verde con dorado wey no sé si lo vieron ya lo puse wey ya lo puse wey es rojo wey con manchitas doradas trae como que un dragoncillo wey de unos rusos rusos no, no parece que no es el de los rusos si, es cargador este chido no? es así le voy a ponerme en ese falta la rana es una pendeja no, 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 mames si, ya no, 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 no Yo no voy a dejar una pantalla Como el minuto 89 Se pago de la verdad Un amigo cague Síguelo weee Esperenla, ¿por qué no lo sigues? Pienche vato weee, vas y lo dejas que saque centro weee Pues si no traemos lateral weee No tenemos laterales rana, si bajas tienes que seguirlo weee No tenemos laterales rana No tenemos laterales rana, no tenemosック No tenemos laterales rana, no tenemos laterales tan petit ¡Mamá! Jijiji ¿Ya le habia pasado? ¿Para el lugar? ¡Fuera el lugar de reír! ¡Vamos a morir! Está transitando el perímetro de la aria. Buscando el espacio. ¡Va llegando una pelota para poder controlarla! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Eh! ¡Foul! ¡Va el güero va! ¡Nah Pats es el güero wey! ¡Respeten! ¡Respeten! ¡No te la dio bien va! ¡Otra rana! ¡Vengo ahí wey! ¡Vengo ahí wey! ¡Mira quítate cabrón! ¡No! ¡Mira puta madre wey! ¡Chingado! ¡Como no wey! ¡Pregúntale güero wey! ¡Pues estás viendo que mi mono va llegando primero wey! ¡Por qué chingas te mete! ¡Cállate ya! ¡Ponte a jugar solo wey! ¡A que te agarres otra vez wey! ¡No te agarres otra vez! ¡Igual no es atrás! ¡Me agarres otra vez! ¡Chingado de caldo! ¡Talburo! ¡Talburo! ¡Talburo atrás! ¿Te escuchas? Bueno, 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 salió bien. Con el A. Bueno, vamos a ver el phone. Bueno, vamos a ver el video. No, 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 no. Es que le están pide y pide arriba, güey, los dos, güey, de arriba, güey. Ustedes esperense, güey, nos ran y yo se las damos, güey. La pasó un bot, güey, no mames, no fue, no era ni la randa ni yo, güey. Ah, güey, es que está cabrón con estos dos, güey, de arriba, güey. Nunca juegan juntos, güey. No, 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 no. Pensan que están jugando informales, últimamente, nomás ellos. No, 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 no. Esa sí me está dando bola, güey. ¡Ustedes están arriba, no hay que hacerla, no! Ustedes hagan el movimiento, güey. El güero y yo, güey. No, 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 no. No, 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 no. Yo venía chocando con un monío, güey. Se me atravesó y le pegó. ¡Guardi! Dámela güey, ahí estamos Ve la repetición güey, ahorita te la va a mandar la pinche repetición No, espera, güey Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Oh, Alfredo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡La世界! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya vamos a abandonar el próximo Abandonar el próximo No, ¿ya a poco crees que acá no hay? Es la que me tiró, es la que me tiró el rojo, ahí no que me lo tiró cambiado, si le iba a tapar, güey Aplausos 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 ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Ya se fue regañado aquel o qué? Que no se ha metido la pinche... la chicharrana ¡Sí, sí, sí, sí! Por lo peo... Un monstruo peo de pantalho la roncha no te dijo nada? no 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 la de la la ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ujú Ya habían hecho chido Si Brinquele chaparrito Brinquele Oh mames Es bueno esto Algo fue que? Te mande a la morita Primero Segundo Y ya veo El segundo Es que voy a hacer Un saludo 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 Música 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 como nos hay que hacer ah por arriba y 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 no van era para y 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 es que no dice bueno mas hace bueno y 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